Seremos prietos, pero tenemos gustos exóticos, nos gustan las gringas, nos gustan las güeritas Y a mí me encantan los morenos Sí, yo también me encanta el calor cartón Hola familia Hola papirines Bienvenidos a un nuevo vídeo Y en el vídeo de hoy vamos a conocer choques culturales entre una gringa ya un poco mexicanizada Una mexicana Ya mexicana Y su novio es mexicana, o su marido, ¿no? Igual de ahí es donde vienen esos choques culturales en casa, en el día a día Están fuertes, ¿no? Están fuertes en el día a día, idioma, no idioma, costumbres, no costumbres Vamos a describirlo porque estos vídeos me encantan, la verdad Me gustan mucho, ese toque de humor que le ponen Así que bueno, ¿te parece que empecemos? Vamos a ello Like, suscripción, miembro del canal Te agradecemos todo, lo que tú quieras Vamos a comenzar Adelante Carlos ¿Qué pasó? Yo pienso los prietos es como los tacos ¿Por qué? Porque una vez que tú pruebas, tú no puedes vivir sin ellos Busca tu prieto, amigas Busca A ver, para que lo entienda Creo que prieto se le llama como a la gente morena de Estados Unidos, ¿no? ¿Pero ha dicho prieto? Sí, es como que Gringa, busca tu prieto O europea, de donde seas Busca tu prieto, que una vez que pruebas un prieto Ah No sé, ahí lo dejo No lo desmiento, ¿eh? Yo cada uno No entendí ese choque, claro Porque es que no Es como los tacos Es como los tacos Sí Una vez que los pruebas es como que Oye, de hecho Ahora mismo me ha recordado un taquito al pastor Y ya se me antoja, ¿no? Comedíamos Exacto Exacto Pero es como los tacos Un prieto Si lo pruebas, no sé Hija Pero bueno Chicas, chicos Que hayáis probado un prieto Poniendo aquí abajo Comentarios No te puedo decir nada más Dejámoslo Amor Amor Voy a ir con Juan el mecánico Voy No, está bien Porque me voy a ir con Laura de las uñas Laura de las uñas Sí, sí Está bien No, mejor si quieres no vamos No quiero Ya no quiero ir Aquí nos quedamos Es más tarde de por eso ¿Qué pasa a Juan el mecánico? Juan el mecánico De hecho es que me suena como a chiste malo No sé por qué Me suena como al bur Seguramente nos han albureado Y no nos hemos ni enterado ¿Quién es Juan el mecánico? Juan el mecánico O sea, vale Iba a ir con Juan el mecánico Y ella con la de las uñas Pero ¿Qué pasa con la de las uñas? Eh, aquí seguramente es algo mexicano Y nos estamos perdiendo ¿Sabes? René, os podéis de reír de nosotros En los comentarios No, en los comentarios Porque al final esta es la inocencia nuestra Las cosas que nos conocemos Pues nos perdemos Y eso que ya un poco entendemos Pero aún así hay muchas cosas que si nos Esta está difícil Juan el mecánico De quinto de mexicanización No puede ser Hey baby ¿Qué traes? ¿Qué es eso? Tengo mi primero ramen buche Mira qué bonito ¿De qué? Se ve hermoso ese ramo Me encantó, eh De buche Yo tengo en mi vida Muchas gracias, amor De nada, feliz cumpleaños Me encanta eso Gracias A ver, entiendo que ha dicho buches En bucle O sea, mucho ¿En buches? No sé, hay algo que me he perdido Buches Es que se me venía a la cabeza Oye, que no sé si tiene algo que... Buchón, buchonas Como las chicas estas buchonas Que se visten así como muy espampanante Y los imagino como flores buchonas Como flores Un ramo muy espampanante No sé Es lo que se me ha venido a la cabeza No sé Pero bueno, son de las felicidades También, ¿no? Felicidades Felicidades, también, ¿no? Pero oye, que chido Vamos a ver No, no, es muy bonito Vamos, de pinta máxima Cosas que pasan en Estados Unidos Y son totalmente normal Irse a vivir juntos Cuando son novios ¿Por qué? ¿Y no te mordiste la lengua? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros fuimos A vivir juntos Solo nos vimos Dos Dos veces Uy Quedé así Retiro lo dicho Es totalmente normal Irte a vivir con tu pareja Váyanse todos Nosotros sí Nosotros somos un caso similar Al poco de conocerlo Nos fuimos juntos O sea, que ahí no tenemos nada que decir ¿Alguien se le quiere llevar ya? O sea, ya te has cansado de mí A ver, pretendientas Es broma No, en comentarios Has abierto el cajón A ver, también hay gente Que lleva diez años Y luego se van a vivir juntos Y han perdido diez años ¿Por qué no se aguantan? No, sí, hombre A eso Pues es que ¿Para qué esperas diez años? Hay de todo En este mundo La mejor manera de conocerse Es convivir ¿No? Ahí es donde saltan las chispas Exacto ¿Sabes? Las buenas y las malas Exacto ¿Sabes si vas a poder llegar a algo? O llegar a nada Ahí salta todo Las chispas y todo Pero no me ha quedado muy claro ¿Por qué en Estados Unidos era normal o no? En México es normal No es normal Vosotros nos contabais también aquí Creo que igual él vivía en México Y ella en Estados Unidos Se vieron dos veces Y luego fueron a vivir juntos Es que yo creo que de la manera más tradicional Se puede decir Como que te dicen No, es que espérate hasta casa O no sé qué Para irte a vivir Pero eso es súper tradicional Eso es más antiguo ya Por eso te digo Súper tradicional Bueno, ¿de qué sois? Es que es muy antiguo ¿De iros a los dos días? ¿O de no iros nunca de vuestra casa? ¿Cuántos años tienes Y estás con tu mamá? Yo me volvería ahora también Oye, ¿me estás dejando en este vídeo? Pero por lo suelo Que no, pero es que Vivir en casa de... De mamá Está muy... Está sobrevalorado Pero es muy top Hombre, ya No sé cómo... Échale de la verde Échale de la verde ¿Échale de esa? Sí, esa Es gasolina Además al carro Además... Es magna Es más barata ¿Eh? Ajá Ok Es más mejor para mi caminata Sí, esa es mejor para el motor Ahorita en cuanto le eches Vas a ver una reacción diferente Es mejor para el bolsillo Échale, échale Ajá A lo mejor... Pero es la magna Sí ¡No! No va a correr Se va a descomponer Porque es diésel ¿Eso? Yo no puedo poner mi caminata Usted échale a ver qué pasa No te creas Esa no es gasolina, es diésel La gasolina es la de allá México, la verde es la magna Y es gasolina Pero igual es... Verde y la roja Y la negra es diésel Yo creo A mí me suena que es así Es que igual está grabada en Estados Unidos Claro, sí, sí Es Estados Unidos Pero yo... Claro Mi cabeza estaba en México De hecho En México no había mucho diésel ¿No? No, 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 no Era todo como más gasolina De hecho Todos los dispensadores De las gasolinerías Tenían... Magna y Premium Magna y Premium Que era la verde y la roja Y después negros Algunos solo Y de ladito Como al costado Hay solo, ¿no? El diésel olvidado Pero se me hace raro Ver también en Estados Unidos Algo diésel Se me hace rarísimo Porque no hay Casi todo El 90% Vosotros me diríais Gente también que vive en Estados Unidos Es casi todo gasolina Al contrario que aquí Que casi todo es un diésel Exacto Muchísimos, muchísimos Un diésel ¿Habéis visto ese vídeo De la chica que va con el Tesla A la gasolinera? Y le dice Y no sabe por dónde Meter la chisma en el Tesla Pum, pum, pum Es buenísimo ese Me estaba recordando a ese En España No, era de Estados Unidos ¿Era en Estados Unidos? Sí, 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 yo creo que sí Dime si has visto ese vídeo Muy bueno Hoy es algo de ahorcar rucas ¿Eh? ¿Horcar rucas? Ah, se ha perdido ¿Qué quieres ahorrar para rucas? Ah, chaco, ladies ¿Qué? ¡Toma! ¿Por qué me ha visto la chacla? Chaclazo Es mexicano ya Eh, ¿qué más mexicano hay que ver con la chacla? ¿Alguien, no? Pero, ¿ha dicho ahorcar rucas? Es una ruca, yo No sé, una ruca A mí me suena como una mujer ruca O una mujer, eh, ¿cómo te digo? Como eres una ruca Eres una dura, ¿sabes? Eres una... Fuerte Eres ruca, eres... Sí, no fuerte, o sea, ruda Ruda, vale Es que no sé cómo explicarlo Sí, yo lo he oído, pero no sabía ponerlo en contexto A mí me suena a eso, pero no sé Yo, algo del inglés que he entendido Que tampoco es que entienda mucho Aunque me las podía que estirar How are you doing? No, no, no Las cosas no son así Pero, me ha parecido como que tiene algo que ver con las cariñosas Un poquito, un poquito O es mi sensation Vale No lo sé exactamente Ahora entiendo el chanclazo Que me hace directo así ¡Pum! Pero, ¿qué es una...? ¿Qué es ahorcar rucas? ¿Ahorcamos una rucas? Para no ver el chanclazo, eh ¿No ves cómo te vas a ir? No, no, no Vosotros te los diréis Sondra ¿Tú piensas que tu pareja debería tener acceso a tu teléfono? Oh, sí, siempre ¿Y si te digo que no porque es mi privacidad? A eso le llamo un infinel ¿En serio? ¿Un infinel? ¿Sí? ¿Un infinel? ¡Un infiel! Sí, un infinel, pues Me encanta eso, eh ¡Ay, el infinel! De verdad, que creo que es lo que más me encanta de estas conversaciones que tienen Es cómo responde esas palabras mexicanas, agringadas, infinel Me encanta cómo se expresa, la verdad Es muy gracioso Encima, como es espontánea, ¿no? Llega mucho a las personas Exacto Los vídeos, ¿no? Son más así Sí Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Eres de las que tu pareja puede ver tu celular o no? Sí, pero vamos, para lo que hay que ver Yo pienso igual, a mí si no hay nada que esconder, ¿no? Claro, ahí está, pero quiero decir, no hay nada que ver Pero por eso te lo digo, que al final Si tú das esa libertad o eso tal ¿O tú qué eres? De que, oye, no me toques mis cosas, pero no oculto nada En casa todos sabemos las contraseñas de todos Todos, eso, ya que no hay nada que... Yo soy de los que piensan que si no tienes nada que ocultar Es que a mí me da igual que mire una cosa que mire También es verdad que hay gente muy personal Que dice, oye, que es mi celular, por mucho Pero es así con todo el mundo, ¿entiendes lo que te quiero decir? No me toques que es mi celular Puede ser, o mis cascos, o mi pulsera No sé, de cara a que vamos teniendo un adolescente en casa Es mejor enseñarle, ¿no? Que es todo de todos Compartir Todo muy abierto Yo soy de compartir Todo muy eso Dame un abrazo, de hecho Oye, oye, oye Para que no haya problemitas Nos robaron las tierras, amigos Pero nosotros les estamos robando a las mujeres Vámonos Vámonos Hay que sacar algo positivo de todo, ¿no? El que entiende, entiende, ¿no? El que entiende, entiende El que ya no entendió, ¿no? Porque se llevo Ya te digo Ella como que no entendió del todo Pero Es verdad, ¿no? Es así Si roban las tierras, robamos mujeres Eso es Al final viven más mexicanos en esa tierra Que nada O sea, que está como volviendo A robar, a robar mujeres ¿Chicken nuggets o tacos? ¿Pero a qué discurso? ¿Qué es esa pregunta? Es un falto de respeto a esta pregunta ¿Por qué? Obviamente tacos, pues Tacos Tacos es vida Soy gringa Pero yo sé que es bueno Oye, es totalmente así O sea, una cosa es que seas gringa O de donde seas patata Es que seas tonto, ¿no? Es chicken tango Bueno, claro Es que está acordándome ahora Del hermano de Yaritxia y su esencia Entonces por eso vendrá Puro chicken Vendrá la pregunta Pero te puedes hacer tacos de puro chicken Madre mía Si le pilla Nere a Daniela Al de Yaritxia y su esencia Le pone fin Le dice Ven pa' aquí Que te espabino ¿Cómo que tacos? Con lo que echamos de menos aquí Los tacos a tantos kilómetros ¿No me puedes hacer uno de ¿Cómo me dijo el otro día? Una quesadilla Como las que ponen en México Digo A ver, si intenta Pero Y la prueba dice A ver, está buena Pero Pero Me falta esa sazón mexicana ¿No? ¿Y no podemos ir a por unos camarones Con limón y sal? Ya le sale hasta Todo Sí Mira, tía La Nere ¿Nadie te sirve a casa Camarones con limón y sal Como los de México? Digo, pues no Ojalá Y la prueba de embarazo No la compraste ¿Eh? Que sea Lo que Dios quiera Chingos No te veo tan feliz No te veo tan feliz Eso es Es que es totalmente así Yo lo he visto como muy resignada Por favor No vea a comprar Pero que sea lo que Dios quiera Ya como asumiendolo No Pues oye Es lo que toca, ¿no? Si toca, toca Si toca, toca Eso es un juego de lotería Si te toca Pues te toca Baby, sácalas Sácalas ¿Las qué? ¿Las qué? Las birongas ¡Qué locas! Seremos prietos Pero tenemos gustos exóticos Nos gustan las gringas Nos gustan las güeritas Y a mí me encantan los morrenos Si, yo también me encanta el calor cartón ¿Color cartón? ¿Color cartón? ¿Color cartón? Oye, el calor cartón Ya me estoy imaginando tapada con un cartón O el color cartón Buenísimo, qué bueno Es que ese es el punto de este tema, ¿no? Cuando se pone a hablar como en ese español agringado Me encanta, me encanta, me encanta Le pone un humor muy, muy bueno Ya te digo Aparte tiene mucho carisma Yo creo que Si, esto es como todo Al final tienes que llegar a la gente, ¿no? Pero Hay un tema con los prietos en Estados Unidos ¿Tú crees? No sé O al contrario Oye, lo alaba mucho Oye, que su marido es de México Pues bueno Pero no quiero decir que lo alaba Lo cuenta, ¿sabes? Que lo dice con orgullo En ese sentido En realidad Buen material, ¿no? Todas las blanquitas es eso al final que buscan Lo moreno, ¿no? Al final Yo creo que siempre buscamos lo que no tenemos ¿No? Pero nos pasa con absolutamente todo Creo Creo que puede ser por ahí No sé vosotros en comentarios que me pondréis Chicos, chicas Que estéis con un reto Bueno No, dejémoslo aquí Porque es que se nos está yendo el tema de mal Bueno, muy bueno el humor, ¿eh? Eso es Siempre me gusta el canal Dejanos en comentarios Más cosas como estas que queréis ver Aquí Ya sabéis que mientras sea con respeto Nos encanta leeros También podéis dejarnos un like Si os ha gustado el vídeo Y únete a la familia Más sinachera de todo el internet Que es gratuito Nada más Desearos que paséis excelente día Y nos vemos mañana en un vídeo nuevo Adiós, familia Adiós, papirrines Sinacheros Sin aprietos Sin aprietos Sin aprietos Oh, adiós, nubita Di adiós Corre, corre, corre Me despedimos Que se acaba Que se acaba el vídeo Corre, corre, corre Adiós, papirrines Adiós, adiós Adiós Adiós